Hola, una semana más a un vídeo de Lore de BlazBlue. El mundo de esta saga gira alrededor de la magia y de distintos tipos de usos de ella, el cual todos esos términos pueden dar paso a distintas confusiones. Así que, ¡empecemos! Para empezar, BlazBlue tiene dos tipos de magia que son fáciles de confundir, y que según el idioma puede ser más complicado de identificar, ya que en otras obras de literatura o videojuegos son sinónimos. Uno que yo traduciría como brujería, que es el arte puro de usar magia, con el maná y o con la energía natural. Por otra parte, en el mundo de BlazBlue existe una sustancia, que por norma general es en forma de gas, llamada Seir, que se escapa del Bundari. El Seir, a grandes cantidades, puede ser tóxico para cualquier ser, al punto que puede llegar a provocar mutaciones, haciendo imposible vivir en una zona con este gas. Cuando la Bestia Negra amenazó el mundo, que estaba hecha de puro Seir, dejaba un enorme rastro de esta sustancia con ella. Y, aunque finalizase la guerra contra esta, la Bestia Negra dejó tanto Seir que dejó el mundo prácticamente inhabitable. Por este hecho, la humanidad creó ciudades en montañas altas, donde el ser, al ser denso, no afectase para vivir, al menos con la pequeña cantidad que podría llegar. Con el ser recatalizador, puede utilizarse el segundo tipo de brujería, la que yo traduciría como magia, convirtiendo así el ser en cualquier cosa según la magia, como hacer explosiones o bloques de hielo, entre otras cosas bastante más complicadas. A partir de la magia, durante la Dark War, la bruja Nine creó el arte del Ars Magus, que era combinar el uso de la magia con la ayuda de la ciencia o tecnología, para así poder crear objetos mágicos, o incluso magia potenciada a través de dichos objetos, con varios fines, entre ellos que este arte llegase a más gente. Para utilizar el Ars Magus se necesitan los Grimorios, que para que lo entendáis en lo que ocurriría en el folklore tradicional, funcionaría como un pergamino de hechizo que activa la magia tras leerlo. La diferencia está en que un Grimorio no tiene por qué ser un libro, puede tener cualquier forma u objeto. El Ars Magus es la base en la que se construye el mundo de Black Blue, tanto para usar Grimorios que dan paso a un Ars Magus curativo, como barreras de protección al ser, hasta incluso Ars Magus de energía eléctrica para iluminar una ciudad, como para controlar la temperatura de un sector o incluso para utilizar recombustible para viajar. Y obviamente también hay Ars Magus de combate, todo mediante el uso de ser que se utiliza para activar el Ars Magus. Comparándolo con otro videojuego, sería como la energía Mac en Final Fantasy 7 que se utiliza para la vida moderna. Desde ese entonces, uno de los valores a tener en cuenta en una persona, al igual que lo sería la fuerza, la agilidad y la inteligencia, es la aptitud de Ars Magus innato que pueda tener alguien, ya que utilizar un Ars Magus requiere un gasto de ser de más o menos potencia según el que se utilice. Una persona más apta necesita también menos cantidad de ser para activar ese mismo Ars Magus que otra persona que no sería tan apta. Podemos ver en el propio gameplay del juego como la barra de hit representa el ser acumulado para poder utilizar el Ars Magus de combate que utiliza nuestro personaje. De aquí nacen los Ars Armegis, que son Ars Magus exclusivos de combate, mucho más avanzados y poderosos en forma de arma. Ese tipo de arma es tan poderoso que tiene efectos secundarios dañinos al propio usuario, tal como pudisteis ver en el video que hablé de Asarbas y Zayoi. Seguramente debido a lo que se utilizó para crear los Armegis, como para el ser necesario, como por efectos secundarios más directos reaccionados con la habilidad del arma en cuestión. Y para acabar, la bruja Nine creó las Nox Nictores, que son unas armas aún más fuertes que los Ars Armegis, muy limitadas y que se usaron almas humanas para su creación, la cual haré el siguiente video dedicado exclusivamente a estas Nox Nictores. Espero que os haya gustado este video y que os pueda servir para comprender mejor todos estos términos de la saga. Así que dicho esto, ¡hasta la semana que viene!